que se le arroja un lugar donde están los diablos o los ángeles caídos. ¿Me explico? Es decir, en ninguna parte de la palabra del trigo de la cizaña hay algo que nos pueda dar a entender, y yo lo he revisado inclusive en la Vulgate, en latín, que en ese momento en el que se separa el trigo de la cizaña, todos los malvados fueran arrojados ya al infierno. Y no tendría sentido tampoco por lo que yo estaba diciendo antes. Si en el momento en que Dios separa el trigo de la cizaña, así era la sentencia de Mateo 13, recordemos, ¿no? Dejadlos crecer juntos hasta la ciega. Es decir, buenos y malos tienen que convivir hasta el día de la ciega. Pero si el día de la ciega la cizaña fuera arrojada al infierno, quiere decir que más del 99.9999% de la humanidad sería el infierno el día de la ciega. Eso sería una gran derrota para Dios, una gran derrota para la Virgen María, y sería una gran victoria para el demonio. Eso no es lo que Dios quiere y eso no es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que muchos, muchos se van a salvar por la gran tribulación. De hecho, en el Apocalipsis aparecen tanto los rescatados como los que vienen de la gran tribulación. Cuando Juan ve en el cielo, los rescatados son un puñado, un grupete. Los rescatados son unos pocos, pero cuando Juan ve que llegan al cielo los que vienen de la gran tribulación, dice que no los podía contar de tantos que eran. Y dice, vienen de la gran tribulación y fueron decapitados. O sea, cuando Juan ve en el Apocalipsis, en su visión, ve los que vienen de la gran tribulación, es decir, los que se salvaron por la vía dolorosa, dice que no era capaz de contarlos. Quiere decir que se van a salvar millones gracias a la gran tribulación. Millones se van a salvar. Pero unos pocos se van a salvar en la parucía, que es el día que se separa el trigo y la cizaña. Voy a poner un par de ejemplos para darme a entender. El padre Hugo Valdemar quemó unas pachamamas de cartón leyendo un acto de desagravio. Por la entronización de la pachamana en el Vaticano. Y él, imagínate todo lo que habrá pasado y lo que seguirá sufriendo de persecución el padre Valdemar por eso. Pues él ya demostró ser trigo para el granero de Dios. Otro ejemplo es el padre Frank Pavón de Estados Unidos, que por defender la vida y por decir que los católicos no podían votar por candidatos pro-abortistas, se lo atropellaron literalmente, le quitaron hasta la licencia de armisa. O sea, mejor dicho, lo echaron como un perro. Pues el padre Frank Pavón, que ya es un testigo, es un mártir místico, mártir de amor, ya demostró a Dios que es trigo para su granero. O el obispo de Puerto Rico, el que se le ocurrió decir que una persona podía en su conciencia decidir si aplicarse o no el pinchazo. O sea, que cada quien podía decidirlo. Él defendió la objeción de conciencia. Y claro, ¿qué le hicieron? Lo mismo, se lo llevaron por delante, se lo atropellaron. Entonces, estas personas forman parte de ese grupete, de esos pocos que Juan en el Apocalipsis ve en el cielo como rescatados, porque demostraron ser trigo para el granero. Pero, repito una vez más, porque quiero que el concepto quede fijado. Y para responder a tu pregunta, que es muy, muy importante tu pregunta, este, Santiago, si el día de la parucía, la cizaña fuera arrojada al infierno, que de hecho no lo dice la parábola, ni la parábola, ni la interpretación, porque acordémonos que en Mateo 13, la parábola de la cizaña, no solo está la parábola, sino que está la interpretación. Porque cuando los discípulos le dicen a Jesús que le interpreta la parábola, él se la explica. Ni en la parábola, ni en la interpretación, esto es muy importante, Jesús habla de infierno, ni de condenación eterna. Porque en la parábola no dice, bueno, es medio metafórica, es una parábola. Pero si fuera el infierno, fuera condenación eterna, en la explicación de la parábola, de la cizaña en Mateo 13, Jesús hubiera dicho que la cizaña eran los malvados que se les mandaba al infierno o a la condenación eterna. Y eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo es que a la cizaña se le manda a un horno de fuego. Entonces, ya para terminar la respuesta, yo esto lo asocio también con una visión que tuvo del diluvio universal Ana Catalina Emery, que ella ve cómo fue la muerte lenta y dolorosa de los que quedaron fuera del arca. Ella escuchaba los gritos de los que se iban ahogando, de la gente que querían entrar en el arca y no podía y que tardó tanto tiempo en ahogarse porque es una muerte lenta. Pues ella siente, así lo dice en su libro, Misiones y Revelaciones Completas, que muchos se debieron haber salvado gracias al diluvio. Mira qué interesante. Es decir, como el diluvio es una muerte lenta, entonces muchos se arrepintieron y se salvaron. ¿Me explico? Entonces mira qué interesante. ¿Qué es el juicio de las naciones? Perdón, ¿Qué es la gran tribulación? Es un sufrimiento largo, lento, que va a hacer que millones y millones de personas se conviertan y se salven. Por eso es que Juan en el Apocalipsis ve los que vienen de la gran tribulación y dice una multitud que no podía contar. Creo que quedó respondida a la pregunta. Fíjate que Mateo 25, cuando se manda a los malos, dice el fuego eterno. La palabra es que está la palabra eterno. Y si a alguien le quedara duda, agrega preparado para el diablo y sus ángeles. Quedó totalmente respondida. Muchísimas gracias, Mauricio, por tomarte el tiempo. La otra, complemento a la pregunta, digámoslo así, por algunas conversaciones que he tenido con algunas personas y para evitar que esas personas puedan confundir de alguna manera esto con lo que se llama en idioma anglosajón en inglés un free lunch. cómo cómo tú le cómo tú le diferencias y cómo tú les explicas porque yo sé que tu tesis no es esa, pero cómo tú les explicas que el tema de la misericordia de Dios no es un free lunch. Es decir, free lunch se refiere a sí, ya perfecto. Sí, cómo le cómo les explicas a todas las personas que que nadie se va a salvar gratis. Claro, todos los que atacan mi estudio, mi libro, dicen que yo enseño y lo dicen cambiando el mensaje, es decir, tergiversando mensajes, que unos propios privilegiados se van a librar de la tribulación. No, de la tribulación no se libra a nadie. De la prueba de la purificación no se libra a nadie. Lo que pasa es que hay dos formas de vivir la tribulación. Hay dos momentos o hay dos formas de ser testigo. Cuando yo puse ahora el ejemplo del padre Pavone, del padre Valdemar o del monseñor creo que es Hernández, el de Puerto Rico, por poner algunos ejemplos, obviamente son muchos más, pero mencioné algunos. Cuando yo lo menciono, ellos de que pueden ser candidatos de ser arrebatados, no significa que ellos son privilegiados de Dios, consentidos de Dios y que como son privilegiados Dios se los lleva. No, porque yo no estoy diciendo que no van a pasar por su tribulación. Lo que estoy diciendo es que ya la pasaron, ya la vivieron. ¿Me explico? Es decir, no se trata de decir que hay unos que son privilegiados y que Dios, ay, qué injusto es Dios que estos no pagaron. No, ya pagaron, ya dieron testimonio, fueron mártires en vida, martirio místico, martirio de amor, ya dieron testimonio, ya pasaron por su prueba. Ustedes no creen que es difícil para un sacerdote como el fran pavone, que después de ser un sacerdote le quiten la parroquia, le quiten la mesada, el carro, el seguro, la licencia, la capacidad armisa y lo echen a la calle como un perro. Ustedes no creen que eso ya es una tribulación. Por supuesto que la es. Entonces, no se trata de que algunos se libran, sino que algunos ya la vivieron. Y para responder eso, voy a poner el ejemplo del lot, que dice explícitamente en la segunda epístola de Pedro, que no se trata de que el lot fue librado del castigo de Sodoma por querer un privilegiado. Y no se trata de decir que él no vivió la tribulación o el castigo, sino que él lo vivió de manera anticipada. Ese es el punto, ese es el mensaje. Es mejor vivir nuestra tribulación ahora, nuestra persecución ahora, nuestro martirio de amor o místico, martirio blanco ahora, porque así pudiéramos intentar ser dignos de librarnos del otro castigo postrero que es la gran tribulación. Pero probados tienen que ser todos, tribulados todos. Lo que pasa es que es distinto vivir tu tribulación por amor, por dar la cara por Cristo, por defender el evangelio, la tradición. Me explico, es distinto. Entonces, ya voy a volver para terminar esa pregunta. Voy a, si me permite, voy a terminar una cosita de esta lámina y regreso a la cita de Lot y de Noé, donde se demuestra que todos los hombres tienen que vivir su prueba, su purificación, su, claro. Entonces, ya regreso para terminar de contestar la pregunta, regreso solamente unos minutitos. Entonces, ¿cómo es el tema de si son dos o son tres venidas? Entonces, la conclusión es, para cada persona solamente existen dos venidas, por eso solo se habla de dos. Para quien vive la parucía o el arrebatamiento, esa es su segunda venida y no habrá otra. Ya está, esa es la segunda. Dicho en el ejemplo del padre Pavone, si el padre Pavone es arrebatado el día de la parucía, esa fue su segunda venida y ya está. Él no va a vivir otra, él ya vivió su segunda venida y ya está. Para quien no vive la parucía, el juicio de las naciones será su segunda venida y no hubo otra, no hubo una previa. ¿Me explico? Es decir, cada persona vive sobre la tierra, va a vivir su segunda venida, la que sea que te toque, la que te corresponda, o sea, la que te hayas ganado. Para que sea verdad esto que acabo de decir, tengo que demostrar que cada quien lo va a ver venir solo una vez. ¿Cómo se define una venida de Cristo? Según los discursos escatológicos, se define venida como lo siguiente. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, acompañado de sus ángeles y sus santos. Eso es una venida no según mis palabras, sino según el Evangelio, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13.